Cuando la causa era cruz Tan solo una historia de sueños quedó Tu corazón está frío, Argentina Tu cuerpo la lucha de hoy Recuerdo una fuerte historia El drama, los gritos en el corazón Hoy la cuestión de justicia argentina No acepta, no existe el perdón Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Tú me olvidarías Dos gritos por los derechos Tu cuerpo aún tibio no siente el dolor El pensamiento está muerto, Argentina No hay verde, no existe el color Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Nunca olvidarías Cuando pensar no era justo Dormirse despierto Sin sueños, sin sueños, sin voz Cuando la mente asesina Argentina Argentina Sonríe Convive Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Cuando solo estés solo Nunca olvidarías Sonals, sin sueños, sin sueños, sin sueños Cuando solo estés solo Un pozo Sonal de lo que puede respeto Un pozo Sonal de lo que puede respeto Sin sueños, sin sueños, sin sueños Sonal de lo que puede respeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!